Pues Living, en Living ayudamos a los jóvenes a poder comprarse una vivienda. Somos la PropTech líder en alquileres con opción a compra en España y pues básicamente funcionamos de una manera muy sencilla. El cliente elige la vivienda donde quiere vivir, nosotros la compramos por él y hacemos un contrato de Smart Housing, que como he dicho es como un alquiler con opción a compra. Nuestro objetivo es que ahorres ese 20% que piden los bancos para darte una hipoteca. ¿Cómo hacemos esto? Tú tienes que aportar solamente una entrada desde un 5% del precio de la vivienda y de cada cuota mensual vas ahorrando en torno al 30% de esta mensualidad. Al cabo de máximo 7 años ya vas a tener ahorrado ese 20% que te pide el banco y te va a poder conceder una hipoteca. Vamos a poner un ejemplo para ver cuál es el problema. Para comprarse una casa de 200.000 euros necesitamos tener ahorrado 60.000. Para ahorrar 60.000 euros necesitas estar ahorrando 500 euros al mes durante 10 años. Esto para la masa social es prácticamente imposible. Por lo tanto vimos cómo hacer para que cualquier persona se pudiera comprar una casa de una forma fácil y flexible porque ya hoy en día la gente paga unos alquileres muy elevados. Entonces queríamos que con el propio alquiler la gente fuera ahorrando para un mejor futuro. Entonces creamos el Smart Housing de Living donde te puedes comprar una vivienda pagando una entrada muy pequeñita a partir de un 5% y ahorrar con lo que ya estás pagando de alquiler hoy en día. En un periodo de 7 años ya tienes ahorrado el 20% y mejoras tu scoring frente al banco y el banco te da la hipoteca. Pones la vivienda a tu nombre y la vivienda ya es tuya. Pues mira, al final nosotros mismos vivíamos este problema de la cantidad de alquiler que pago todos los meses. Llegaba a principio de mes, pagabas el alquiler y es que lo estoy tirando todo a la basura. Este dinero no está haciendo nada por mi futuro, no estoy creciendo mi patrimonio, no estoy comprando de donde vivo y me estoy gastando una pasta en el alquiler y al mismo tiempo quiero comprar la gran cantidad de ahorros que me está pidiendo el banco cuando soy una profesional que tengo mi salario, yo pago mi alquiler que es muchísimo más caro que la cuota de una hipoteca pero aún así no me dan una hipoteca por la falta de esa cantidad de ahorros. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. José Manuel empezó a pensar en un modelo financiero, en cómo hacerlo realidad financieramente y yo estoy más en la parte más de la operativa con el cliente, cómo ofrecerlo al cliente, cómo venderlo y pues estuvimos con esta solución y vimos la gran oportunidad del mercado que existía y quisimos aportar esta solución a todo el mundo y no solamente a nosotros. Para mí emprender es el arte de tener una idea y llevarla a cabo, es aportar soluciones innovadoras a problemas que existen hoy en día en la sociedad y mejorar la vida de las personas. Para mí eso es emprender, emprender para mí es una forma de vida, tienes que ser muy disciplinado, muy constante y tener una energía bastante fuerte porque en el emprendimiento vas así. Con el tiempo he aprendido a ni ponerme muy contento cuando las cosas van muy bien ni entristecerme demasiado cuando van mal. Tienes que vivir como en una onda bastante recta si no te vuelves loco. O sea, creo que no todo el mundo sirve para emprender, pero como te he dicho, lo adoptas como una forma de vida. Pues mira, Impact Hub, yo lo conocí a través de un buen amigo que estaba trabajando aquí, se llama Félix y de hecho Impact Hub nos apoyó muchísimo en nuestros inicios porque al principio uno empieza poco a poco con lo que puede y tal. Y yo fui host, yo al principio cuando estábamos empezando con Living, pues tuve la oportunidad de ser host y de esa manera pues conocí mucho a Impact Hub desde dentro y siempre nos ha encantado, la verdad. Y pues estuvimos aquí un rato, luego vino la pandemia, tuvimos que irnos a otro lugar y ahora recién acabamos de volver y ha sido como de los mejores sentimientos, yo creo, en estos años que llevamos con Living. Yo creo que el mayor aprendizaje lo he hecho en el camino, para ser honesto, sobre todo de cometer errores, ¿no? O sea, cometer errores te hace aprender y bueno, sí es verdad que tuve un jefe que me dijo un día de las cosas más importantes que tienes que hacer es tomar decisiones, no tomar una decisión puede ser tu peor decisión y es totalmente verdad, ¿no? O sea, si tomas decisiones al final te puedes equivocar, pero equivocarte para mí es bueno porque has tomado una decisión, si tomas una decisión puedes tomar otra y remediar ese error que has tomado pero no tomar una decisión posiblemente pueda ser tu peor decisión.